Me llamo Laura Velasco y soy estudiante de tercero de fisioterapia en la Universidad de La Salle. Una de las cosas que más me gusta de esta universidad es la importancia que se le da a la investigación. Creo que en este momento tenemos acceso a muchísima información que es importante que sepamos manejarla e interpretarla para poder ofrecer la mejor fisioterapia a nuestros pacientes. Hay ahora mismo muchos estudios a nivel mundial que demuestran la eficacia o la falta de eficacia de determinados tratamientos y creo que es fundamental que como profesionales de la salud estemos al día en este tipo de investigación.